Y ahí vamos, y así suena, el patrón da single Hay patalagos en mis peques, mi Yasmín y mi Jésica Y para Pedro Gómez, compadre, mi compa Angelito, sacó el rojo Y así suena, el patrón da single Hay patalagos en los chiquitines, a bailar y a estudiar Pero con el patrón da single ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!